¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de Alatirán. Que los videos que les traemos están buenísimos. Yo soy Bet Flores y ahora sí, quédate el video. Así es mi querido y bello Bet, hermanito. Y en este video te voy a mostrar 11 cosas que Xavi Hernández no dejará hacer a sus jugadores. Mano dura en el Barcelona, se han filtrado las normas que impondrán Hernández en el banquillo culé. Ay, 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 como toda una base militar, señor, sí, señor. Afirmativo mi sargento. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Visca Cataluña. Perfecto, hace falta poner orden. Una frase que quedó en la mente de directivos, jugadores, hinchas, staff. Dicha por Xavi Hernández el día de su presentación y en menos de 24 horas lo demostró. Sí, 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 hermanito en su primer cruce, en su primer encuentro con los futbolistas, llegó e impuso sus condiciones a todos. Y miren, hasta el propio Laporta se queda como un recluta cuando le presta atención al sargento. Orden y exigencia en las claves de Xavi. Para conseguir su red, Tom, el técnico cuenta con una serie de normas y reglas. Claro que sí, sí, señor, Xavi está de regreso en su casa y la casa se respeta. Unas reglas, normas que pueden estorbar, incomodar y hasta fastidiar a algunos jugadores. Pero bueno, él es ahora quien manda, o accedes a ellas, o te vas. Y miremos las prohibiciones. Presentarse una hora y media antes de cada entrenamiento. Y pues crack, en los últimos años, en los últimos tiempos, los jugadores del Barcelona tenían cierta libertad para llegar a las prácticas, faltando 20 o 30 minutos para su inicio. Pero con Xavi, esto cambia. Tendrán que hacerlo con 90 minutos de antelación. De esta manera podrán llegar tranquilos, sin estrés, sin precipitaciones. Podrán desayunar con tranquilidad en la ciudad esportiva Johan Gamper. Y vaya que han obedecido en el primer entrenamiento con Xavi. Llegaron más de dos horas antes al entrenamiento. Y antes de las 9 de la mañana. Sí, 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 efecto Xavi. Prohibidas las actividades de riesgo. Así las cosas hermanitos, Xavi y su staff estarán muy atentos, muy pendientes. Si algún futbolista realiza alguna actividad de que comprometa su integridad física. Esto será considerado una falta grave y pasará directamente al departamento jurídico del club. Así por ejemplo, Gerard Piqué ya no podrá utilizar su bicicleta eléctrica para ir a los entrenamientos. Ter Stegen, mucho menos que en varias oportunidades. No hemos visto llegar o andar por las calles en su patín eléctrico. Toque de queda en el primer equipo. Con Xavi Hernández como nuevo DT queda prohibido. Prohibido llegar a casa después de la medianoche. Cuando falten solo 48 horas para un partido. Esto para garantizar que el futbolista esté en las mejores condiciones posibles. Así las cosas, Gerard Piqué por ejemplo cuando tenga algún evento social. Como en el Mundial de Globos que lo vimos recientemente con su mujer Shakira. Un Mundial de Globos que organiza con Ibai Llanos. Si el Mundial de Globos se acaba muy tarde. Si es 48 horas antes de un partido. Piqué no podría ir. Si hermanito. O si su mujer Shakira Shakira tiene un concierto. Y ese concierto es 48 horas antes de un compromiso. Piqué no podría ir tampoco. Amigos, estoy de regreso con la trivia de Lía. La pregunta de hoy es. ¿Cuántos títulos ganó Robert Lewandowski en la temporada 2019-2020 con el Bayern Munich? No olviden quedarse al final del video para saber si tienen la respuesta correcta. Pero vayan dejando aquí abajo su comentario. Ahora sí, seguimos contigo. Y ya, 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 y Xavi va en serio. Imagen intachable. Así las cosas, crack. Los jugadores del Barcelona han de mostrarse empáticos con los hinchas del club. Y se prohíben actitudes reprochables. Una muy buena conducta dentro y fuera del terreno del juego. Ay, ay, ay. Memphis, Memphis. Y esos videos fumando en los videoclip de Música. Creo que no los vas a poder hacer. Titularidad con mucho esfuerzo. Aquí no importan nombres. Aquí no importa veteranía. Lo que importa es el compromiso, el orden y el nivel que tenga el jugador. Habrá multas. Sí, señor. Ya sea por faltas leves o graves. El bolsillo de cada jugador va a verse afectado. Sufrirán. Si se cometen malas acciones. Queda prohibido el uso de celulares, de redes sociales, en el entrenamiento, en el vestuario y antes de un partido. Solo para publicar hay cosas puntuales como la previa de un partido. Pero cero mirar noticieros, cero mirar redes sociales, cero desconcentración. Y las selfies que se tomaba piquen, ya no lo puedes hacer. Control de viajes de los jugadores. Entonces, por ejemplo, no se puede hacer viajes particulares de varias horas de avión en plena temporada. ¡No! Gimnasio individualizado, señores. Queda rotundamente prohibido que tengan entrenadores físicos, entrenadores en casa. Esto se considerará una falta única y exclusivamente tienen que ser entrenadores, preparadores físicos de él. Solo comida de la nutricionista, nada de andar comiendo fuera de casa o en un restaurante. Y por último, nadie puede saltarse el desayuno grupal, diariamente en la ciudad esportiva Joan Gamper. ¿Y cómo fue la reacción de los jugadores cuando Xavi estaba dando su discurso? Cuando les estaba diciendo, estas son mis reglas, pues miren sus caras. Todos en silencio, 100% concentrados en lo que decía Xavi. Todos mostrando una cara como de, ahora si hay autoridad, ahora si hay un líder respetable. Ahora si hay que dar lo mejor de sí, ahora la entrega va a ser al 200%. Nuevo orden, nuevas reglas, ahora si agarrémosnos. Miren, miren la carita de Piqué cuando Xavi Hernández les estaba diciendo, estas son mis reglas. Un Gerard Piqué que a priori va a ser el más afectado con estas nuevas reglas, con estas nuevas prohibiciones de Xavi. Menos libre albedrío para el futuro Prezi. Que mundial de globos, que selfies, que Copa Davis. Gerard, Gerard a concentrarse 100% en el equipo. Cracks, estoy de regreso con la respuesta a la trivia. La pregunta de hoy fue, ¿cuántos títulos ganó Robert Lewandowski en la temporada 2019-2020 con el Bayern Múnich? Y la respuesta correcta es la opción D. El delantero polaco del Bayern Múnich tuvo una temporada inolvidable. Lo ganó prácticamente todo a nivel de clubes individual. Solo le faltó el anhelado balón de oro que no fue entregado por la pandemia. Pese a ello, la temporada 2019-2020 para el delantero polaco va a ser inolvidable. Ya que el artillero ganó trofeos tanto en equipo como de manera individual. En la campaña en donde el Bayern Múnich consiguió el sextete, Lewandowski, además de los seis títulos en equipo que ganó de Bundesliga, Copa y Supercopa de Alemania, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, también ganó seis distinciones individuales, siendo el hombre récord. Y ahora se está apuntando como uno de los favoritos a coronarse con el preciado Balón de Oro. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta. No olviden además que pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales que les dejamos aquí en pantalla. Yo soy Beto Flores y los veo en el siguiente video. Visca Cataluña. Visca Cataluña. Visca Cataluña.